Música Entra en mi casa, el arca de tu presencia Entra en mi casa, el arca de tu presencia Así como veneno, llevaré tu presencia en mi habitación Así como veneno, llevaré tu presencia en mi habitación No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia guardaré No me moveré, aquí me quedaré Tu presencia guardaré Así como veneno, llevaré tu presencia en mi habitación Así como veneno, llevaré tu presencia en mi habitación No me moveré, aquí me quedaré Aquí me quedaré, tu presencia guardaré En mi casa habita el arca de tu presencia De tu presencia, de tu presencia Tú has puesto en mi habitación Tú has puesto en mis manos Yo me moveré, aquí me quedaré Yo me moveré, aquí me quedaré Por eso, por favor visita la página web en la descripción para donar Cualquier cantidad que el Señor ponga en tu corazón Nos ayudará Para que podamos dedicar más tiempo y recursos a esta obra Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!